Si te invito a bailar te pegan Si te invito a bailar me pegan Si te invito a bailar nos pegan Nos pegan a los dos Por eso quiero bailar la cumbia Solito, solito mejor Por eso quiero bailar la cumbia Solito, solito mejor Esta cumbia se baila así Mejor solito, mejor así Esta cumbia se baila así Mejor solito, mejor así Si te invito a bailar te pegan Si te invito a bailar me pegan Si te invito a bailar nos pegan Nos pegan a los dos Si te invito a bailar te pegan Si te invito a bailar me pegan Si te invito a bailar nos pegan Nos pegan a los dos Por eso quiero bailar la cumbia Solito, solito mejor Por eso quiero bailar la cumbia Solito, solito mejor Esta cumbia se baila así Mejor solito, mejor así Esta cumbia se baila así Mejor solito, mejor así Esta cumbia se baila así Mejor solito, mejor así Esta cumbia se baila así Mejor solito, mejor así